Música Yo le bendiga queridos amigos, seguidores de nuestro canal YouTube Yo le bendiga a todos ustedes, gracias por preferir este canal Gracias a todos los nuevos integrantes Gracias porque ustedes siempre están ahí atentos a cada contenido Yo me río mientras estoy hablando Oiga la bocina de la avenida, de los vehículos Eso es terrible, todos los santos días Porque todos los días son santos Dios no creó días malos Cuando decimos, ay que días tan malos, no, no hay días malos Bueno, el contenido Hoy pienso lo que es Hablar acerca de los alimentos caseros Este video lo hicimos hace muchos años Pero hoy le vamos a Hablar nuevamente con más claridad Los ingredientes usados en este video Para que todos los que me escriben Todos los que me siguen Puedan hacer lo que es su alimento casero Esto es un alimento a base de ingredientes Vamos a usar lo que es ajo Vamos a usar el hígado Vamos a usar la sardina Oiga lo que pasa La sardina Yo tengo dos latas de sardina aquí Una en salsa y una en aceite Sin salsa La sardina que yo uso Es la sardina en agua Que no trae grasa Pero yo voy a tener que usar esta Porque es la que tengo aquí en la casa Y lo que voy a hacer La voy a echar en un colador Le voy a echar agua para diluir Y sacarle toda esa grasa La más que yo pueda Para usarla En el alimento que vamos a fabricar Así que no se despegue de ahí Vea este video hasta el final Y ustedes se darán cuenta Cómo es que yo elaboro Los alimentos caseros Y los ingredientes Hay otra cosa Le pienso en echar espinaca Oiga como está Miren Es una ambulancia que va por ahí Pero gloria, nido Así que Bueno, así arrancamos Este es el alimento granulado Ustedes lo conocen Hace unos cuantos días Les mostré ese video De este tipo de alimento Entonces Lo que yo voy a hacer Es triturar este alimento Que quede polverizado Quede en polvo totalmente Ya que Tengo esta máquina El aquí Esta máquina Yo la compré Hace unos cuantos años Con ese fin Y es de moler Este alimento Mírenlo ahí Así que vamos arriba Y ustedes van a ver Después los ingredientes Que vamos a utilizar Porque Vamos a hacer Por lo menos Cinco cantinas Ya tenemos listo Esto es La primera parte De este alimento Porque voy a A seguir moliendo Otro alimento Mire como quedó Polverizado Totalmente Que es lo que yo quiero Quedó en polvo Mírenlo ahí Suavecito Ya ustedes pueden ver Esto es alimento granulado Vayan anotando Mire la máquina Que es una máquina De moler grano Bastante buena Y me hace un buen trabajo Y me hace un buen trabajo Este tipo de máquina Mire como dejó El alimento Vamos Al siguiente paso Mírenlo aquí Aquí tengo lo que es Una avena Vamos a mostrársela Esto es Avena Que vamos a utilizar La utilizo Esta avena Con el fin de que Cuando yo haga la mezcla Los peces Le ayude a la digestión Mire Tengo más alimento Granulado Que vamos a moler Así que yo le voy a echar Este alimento Granulado Y también voy a triturar La avena Que es Lo que voy a hacer En esta hora Vamos a echarle Todo el alimento Le damos un gran saludo A cada uno de ustedes Desde este lugar Eso es para Tengo la mascarilla puesta Para no estornudar tanto Vamos a hacerlo Acalmadamente Es un poco incómodo Pero lo tenemos que hacer Vamos a Bueno Ya aquí Terminé de moler Lo que es La avena Mire como quedó La avena Mire Yo lo agradezco Después de Dios Por esta máquina Mire Yo le eché la avena Pero mire como quedó Vamos a mostrarle Mire como quedó Esa avena En polvo Totalmente Mire Quedó En polvo O sea que Esta máquina Me hace Un gran trabajo O sea que No importa que yo De maniguetas Mire Esto es espinaca La espinaca La espinaca Tiene muchas propiedades Tiene muchas propiedades Contiene mucho hierro Magnesio Y tiene muchas Vitaminas También La espinaca Que Voy a utilizar Con todo y tallo La espinaca Este es uno De los ingredientes Este es otro ingrediente Ingrediente Primero Es el hígado De pollo Que contiene Bastante hierro Y esto es La materia prima Para nuestros alimentos O sea que Esto no se puede quedar Aquí hay por lo menos Tres libras Aproximadamente Así que Vamos a preparar El licuado Esto es Dos cabezas O dos Digo Dos dientes de ajo Dos cabezas No Dos dientes de ajo Esto Esto es Complejo B Pastilla de complejo B Le vamos a echar Vamos a introducirle Vamos a echarle ahora Lo que es El hígado Más hígado Y esto es Lo que yo le estuve hablando Mire Hay una en salsa Y otra en aceite Como no tengo La que Tengo que usar Que es la de agua Yo la he hecho En un colador Le he hecho agua Y el colador viene Entonces Mírala ahí Bebé Una en salsa Y otra en aceite Pero yo la voy a utilizar Pero no con salsa Ni aceite Mírala aquí La eché ahí Le eché agua Y eso se Se diluyó Todo ese condimento Y esto es lo que yo voy a usar Estos son La yema de huevo Tres yemas de huevo La yema de huevo Tiene bastante Proteína Así que esto es La pila Y aquí le dicen Pica pica Otra le dicen Tuna La cuestión Que lo voy a usar Lo voy a usar Y ahora Vamos a echarle Y ahora vamos a echarle Déjame ver Esto Más Más hígado Y el mismo Licuamos Lo más que yo pueda Y ya Y ya Vamos a echarle Esta yema de huevo Y esta otra Ya ustedes pueden Anotar Y volvemos Y tapamos Y licuamos Le damos un licuado Ahí Le eché Un par de dienticos De ajo Más El ajo Es para que El pez Le ayude a parasitar Porque Sabe que los peces Cogen muchos parásitos O sea Que el ajo Ayuda a parasitar El pez La avena Es para que El pez Puede evacuar suave O sea Cada cosa Hace su trabajo Cada ingrediente Complejo B Vitamina Ya estamos listos Ya ustedes pueden ver Ahora Preparamos Y echamos Al microondas Vamos a preparar En cantina Y echamos Lo ponemos En el microondas Tres minutos Mírala ahí Tres minutos Mírala aquí Ya está lista Tres minutos Sacamos Y ya Está listo Ya hemos hecho Estas cinco cantinas Que les voy a mostrar Que las tengo aquí Mírala ahí Ya estamos listos Para yo Guardar Hicimos varias Como seis O siete Seis cantinas Ya ustedes pueden ver Bueno yo espero Que le haya gustado El contenido Que he hecho Para cada uno De ustedes En el día de hoy Esperando Que ustedes Hayan captado Si ustedes No pueden hacer Esa cantidad De alimentación No la hagan Usted hace nada mal Lo que usted vaya a usarse En una semana O en quince días Un veinte días Yo hice Estas cantinas Pensando En unos meses Que me dure Por lo menos Un mes y medio O dos meses Y yo le voy dando De poco a poco Y voy usando El otro alimento Y eso es lo que Yo he hecho Por eso dice Suficiente alimento De esto Así que queridos amigos De nuestro canal Nos vemos En el próximo Contenido Que estará Buenísimo Como este Hasta pronto Y Dios la bendiga Por lo menos